El gobierno central, a través del Ministerio de Salud, inauguró el puesto de salud familiar y comunitario José Armando Urtecho en Residencial Bolonia, ubicado en el Distrito 1 de la capital, como una restitución de derechos a las familias que habitan en este sector y sus alrededores. Es algo muy importante para los habitantes de Bosques de Bolonia, contar con un nuevo puesto de salud, donde podremos atendernos de manera más pronta, más efectiva, porque antes nos tocaba viajar un poco, pero ahora lo tendremos aquí dentro de nuestra comunidad. Es muy importante que nuestro gobierno siempre está preocupado por brindarle los servicios necesarios a la población. Excelente, felicitando a nuestro buen gobierno, a toda la población en general, porque en muchos años, más de cuarenta y pico de años, cuarenta y tres, casi lo que tiene la revolución, y ni en otro gobierno habían inaugurado un centro de salud para atender a la población general, porque la salud es vida y este buen gobierno está promoviendo que a los ciudadanos los atiendan, gratuitamente y realmente para que se mejore la salud. Este puesto de salud estará atendiendo desde las ocho de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes. Con cámara de José Suazo, para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.